algunos privados de libertad. ¿Qué ha pasado para este fin de semana? ¿Hay o no hay visita? Lenín Acosta, buenos días. Así es, muchísimas gracias. Buenos días, estamos ubicados en las afueras del centro penitenciario de la ciudad de Comayagua. Hoy sábado y mañana domingo son los días de visita aquí en este centro penitenciario. Y hemos llegado hasta este lugar primeramente para constatar si hay visita o no. Se menciona que supuestamente solo están recibiendo lo que es las pertenencias que están trayéndole a los familiares aquí en este lugar porque se suponía que no hay visita. Pero vamos a investigar. Mi amigo, ¿qué les han dicho de las visitas aquí? Sí, ya pueden entrar ahorita. Comida no, pero las otras cosas ya pueden entrar. Pero personas no, visitas de... No, visitas no, supuestamente hasta mañana. Sí, va. Sí. Entonces, colchones, comida y todo lo demás, sí, va. Eso sí. Sí, comida no, solo las cosas, los colchones y lo demás. Ya comida no. Bueno, muchísimas gracias. Si hay una, podríamos decir, una mediana fila de personas que están viniendo a dejar lo que es algunas cositas aquí en el centro penitenciario. Mi amiga, ¿les están recibiendo las cosas acá? No sé todavía por qué las tenemos. ¿Vienen llegando? Sí. ¿Qué les han dicho acá a ustedes? De las 5 venimos. No, pero van a pasar personal, la ropa y el papel. ¿Comida dicen que no? Comida no se sabe todavía. ¿Y visitas no hay ahorita? No sé, yo no entro a visitas cuando se han arreglado papeles. Ah, bueno, muchísimas gracias. Mi amiga, ¿qué les han dicho? ¿Van a tener visitas este día? No, venimos desde las 5 de la mañana y no nos han dicho nada, ni qué cosas van a pasar, ni no nos han dicho nada, ni visitas tampoco. Pero se suponía que habían suspendido, ¿verdad? Sí, así dicen, pero anoche dijeron que sí, que habían visitas, pero no nos han dicho nada. Y lo que queremos nosotros es saber de nuestros familiares. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. ¿Vienen a dejar ustedes, mi amiga, también aquí? Yo vengo a dejarle a mi hijo. ¿Y va? Sí. ¿Y qué les han dicho? A ver... Pues supuestamente dijeron que iban a dar permiso para pasarle el kit, ropa y zapatos, ni comida, ni dinero, no, nada. No sabemos nada de ello. Yo ahí tengo a mi hijo que tiene 10 días por... Yo lo tengo preso por malcriado, pero mira qué situación está, que me lo pueden matar ahí adentro. Bueno, muchas gracias. Y una gran cantidad de personas ya se encuentran acá con colchonetas, miramos que vienen con kit de limpieza, ropa, zapatos, y también me imagino que dinero, porque se va a ocupar. Comida mencionan que no están dejando ingresar, pero vamos a tratar de conseguir información por parte del Instituto Nacional Penitenciario para ver si hay visita o no. Dígame. Estamos pidiendo al señor director que por favor lo deje de entrar comida a los muchachos. Que registren bien la comida, Lenín, que la registren bien y no importa, que la revuelvan, pero lo que ellos necesitan es comida, porque no pueden jugar con el hambre del preso, Lenín. ¿Le dijeron que no iban a ingresar comida? Dicen que no, que no van a ingresar comida. ¿Y ustedes traían comida también? Igual yo tengo a mi hermano ahí, a mi hijo, y la comida no me la dejan pasar. Yo le pido al director que se ponga la mano en el corazón, porque son presos, que ellos necesitan. Yo vengo de Chuluteca y no puedo pasar comida. Vine el sábado, tampoco me dejaron pasar la comida y la tengo. Mi hijo no tiene ropa adentro, no tiene nada, porque se le quemó nada. Toda la ropita no tiene nada. Yo quiero que la presidenta se toque la mano en el corazón también. Ella tiene hijos, ella es humana también igual a ellos, pero ellos los presos los tratan como perros, los están tratando adentro. Uno mira pues todo, que no tienen comida, no tienen nada y no dejan pasar ni la comida. Y la otra cosa que no me gusta, que uno no lo dejan pasar con entidad, como que fuera delincuente. Están pidiendo papeles, yo no tengo trabajo. Desde que empezó la pandemia, yo dejé de trabajar, me sacaron del trabajo, yo no puedo arreglar papeles, porque para poder entrar a ver a mi hijo, ellos piden un montón de papeles como que fuera delincuente. Bueno, muchas gracias. El llamado es a quien corresponda para resolver esta problemática. Aquí va a haber una gran cantidad de familiares, mañana también, y hay un movimiento de algunos elementos que están en formación a esta hora y vehículos que entran y salen aquí en este centro penitenciario de la ciudad de Comayagua luego del amantinamiento que ocurrió en este lugar. Estaremos al pendiente. Nosotros, si ustedes no tienen consulta, retornamos a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias. Una madre ha dicho ahí, yo, dice, lo metí preso por malcriado. Si en Honduras existieran centros, hoy tenemos IADFA. Vaya a IADFA, no meta a su hijo ahí, porque ahí le va a salir a usted profesional en delincuencia. Eso no es para un joven que anda de malcriado. No sé qué tanto sería lo que hizo para que ella lo metiera ahí. Y, por supuesto, no fue ella que lo fue a meter ahí, sino que lo denunció y lo mandaron directo para ese lugar. Estos lugares no son. ¿Sabe con qué va a salir su hijo ahí? Con odio hacia usted. Entonces, yo les recomiendo. IADFA. Miren, ahí hay psiquiatras, psicólogos, hay otros jóvenes con los mismos problemas y ellos tienen reuniones, no sé si es el miércoles, donde usted tiene una mesa, donde hay varios jóvenes que cuentan, mira, yo hice esto, y les dan tratamiento, no solamente de estar hablando, sino que médicos, o sea, los medican a las personas. Así es.